Ya me voy, vuélvete, yo estoy bien, ya lo ves Cerraré al salir, pero volveré Te mentí otra vez al decir no me importa Yo sé que no soy nada para ti No tengo nombre, no tengo voz, no tengo rostro ni valor Soy de tu noche una tentación que olvidarás al amanecer Y aún yo misma sé por qué vuelvo cada vez Si pudieras verme ahora Que no estoy frente a ti Nuestro juego de chiquillos quedaría atrás Sabes bien que me iré y que luego volveré Y ves, también sé que no cederás No tengo nombre, no tengo voz, no tengo rostro ni valor Soy de tu noche una tentación que olvidarás al amanecer Y aún yo misma sé por qué vuelvo cada vez No tengo nombre, no tengo, no tengo voz, no tengo rostro ni valor Soy de tu noche una tentación que olvidarás al amanecer Y aún yo misma sé por qué vuelvo cada vez No tengo miedo, no tengo miedo, no tengo miedo Y aún yo misma sé por qué vuelvo cada vez Gracias por ver el video.